Tras entregar la administración del municipio de Monterrey, Adrián de la Garza manifestó que dejó instrucciones para autorizar la entrega de constancias de residencia a todos los candidatos a cargos de elección popular a fin de que puedan registrarse, esto luego de las denuncias interpuestas por Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía Regio Montana, quien acusó abuso de autoridad del ayuntamiento. Una manifestación a través de unas redes sociales, de las redes sociales más bien, donde manifesté mi decisión de hacer las labores correspondientes, ya lo hice, ya di instrucciones muy precisas antes de pedir la licencia definitiva y por parte del municipio de Monterrey no debe haber ningún problema para que ningún candidato, que quiera contender y que tenga derechos políticos para hacerlo, no tenga ningún problema, al menos por parte del municipio de Monterrey, para que puedan hacerlo.